¿Qué pasa, Twilight? He revisado cada libro en Ponyville Spike y no hay ni una sola mención del misterioso cofre que apareció en el árbol de la armonía ni nada sobre llaves para abrirlo pero algo me dice que abrirlo es muy importante Espero que la princesa Celestia tenga algunas ideas Si la biblioteca de Canterlot no tiene nada, no sé en dónde más buscar Mi querida Twilight, aunque sería adorable tenerte en Canterlot de nuevo tengo en mente otra opción mucho más cercana a Ponyville Como sabes, el castillo antiguo que una vez compartí con la princesa Luna yace casi en ruinas, en lo profundo del bosque Burfrey Pero si buscas bien, tal vez encuentres un libro que podría ayudar en tu investigación oculto en alguna parte de lo que queda de la biblioteca del castillo ¡Guau! ¡Mira todos estos libros antiguos! ¡Es una verdadera mina de oro de información! ¡No puedo creerlo! ¡Woohoo! ¿Entonces Twilight, ¿lista para ir a casa? ¿Bromeas? ¡Este lugar es perfecto! ¡No puedo creerlo! Aún mejor porque es my little pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad No me voy a mover, tú lo harás No me voy a mover ni de broma Este es el desafío más desafiante que cualquier pony le ha propuesto a otro pony ¡Es emocionante! ¿Qué están haciendo? Rainbow Dash y Applejack compiten por el título de la pony más valiente El castillo embrujado Mirarse entre abejas ¡La última en parpadear gana! Voy a necesitar mis abejas Pero entonces jamás sabremos quién es la pony más valiente Lo siento mucho Bueno, ¿qué hacemos ahora? Descuiden, amigas He llevado la puntuación exacta todo el día Sumamos la decimal Llevamos dos Y... ¡Felicidades! ¡Es un empate! ¿Empate? ¡No podemos empatar para la pony más valiente! Lo siento, los números no mienten Quisiera quedarme para llevar la puntuación Pero prometí probar la campana de la escuela Puedo hacerla sonar toda la semana sin parar Y no hay que esperar turno porque nadie más se ofreció Bueno, no hay problema Solo hay que pensar en otro desafío para valientes ¡Exacto! Ya tengo una idea de qué podemos hacer Ahm, Rarity ¿No crees que ya es un poco tarde para estar paseando por el bosque? Es... Temporada de estrellas después de todo Aunque apuesto a que tienes una buena razón De hecho, es la razón más importante que he tenido en toda mi vida Oh, entonces me alegra ayudar ¿Cuál es? Escuché rumores de que el castillo de las dos hermanas Está repleto de los tapices más hermosos de la antigüedad En toda la historia de los ponis Me duele pensar en esas magníficas creaciones Pudriéndose en esas viejas ruinas Totalmente despreciadas Ya entiendo Necesito tu ayuda para tomar uno o dos Y llevarlos a la boutique donde podré restaurarlos Tal vez hasta use los dibujos como inspiración para una nueva línea Eso sí suena muy importante Sí, bueno, ahm... Tal vez no sea lo más importante en toda mi vida Pero lo clásico retro-antiguo será el último relincho de la próxima temporada ¿Estás segura de que necesitas esos tapices? Pues claro Aunque debo admitir que estas ruinas son aterradoras Mira, Floreshy ¡Cuánto barro! ¡Osh! ¡Ah! ¡Angel! ¡Qué maravilla! ¡Es prácticamente un tesoro artístico del buen gusto antiguo! ¡Ajel! ¿Realmente no deberías correr así? Las ruinas están llenas de muchas cosas que podrían lastimarte Podrías golpearte o tropezar con una piedra Debes tener más cuidado No creo necesitar tantas velas, Twilight Solo me asusté por un segundo No son para ti, Spike ¡As muy bueno! ается